La cosa es la política, y le quiero decir que Quintana Roo, el decálogo político de Morena y por supuesto los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador, se cumplen al pie de la letra. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¿Qué le quiero comentar? Algo que se ha escuchado, se ha visto en todos lados, que dos programas fundamentales dentro de los ejes de este gobierno morenista, que encabeza a la primera mujer gobernadora en la historia de este joven estado, que es Quintana Roo, Mara Lezama, pues ha dado ella instrucciones que todo servidor público que esté en un programa social, que no debería estar, bueno, se ha investigado, se separe el cargo y por supuesto en su caso, pues que renuncie y se quede con el programa y deje de estar en la administración pública. Y esto se ha dado en los dos niveles de gobierno, tanto en el estatal como en el municipal. Y prueba de este efecto y esta orden que ha dado la gobernadora es que servidores y servidoras públicas han sido, pues de alguna forma, inhabilitados o cesados y están siendo investigados por la Contraloría, como es el municipio de José María Morelos, en el municipio de Otón, Pompeyo Blanco. Y bueno, se está investigando Carrillo Puerto y algunos más al interior del estado. Porque estos programas están dirigidos a la gente que menos tiene, a la gente más necesitada, a la gente más vulnerable, a esas mujeres que de alguna manera son jefas de familia y que tienen que salir todos los días a trabajar en las regiones más difíciles de Cancún, en las comunidades mayas del estado de Quintana Roo y por supuesto en la ribera del río Hondo y colonias de la ciudad. Esto es lo que es el ejemplo y esto está demostrando la gobernadora. Por eso comiendo que la cosa es la política. En este caso es la política social, es la política de servicio y de hacer las cosas muy bien. Esto significa que no podrán meterse a programas sociales, servidores públicos ni estar dobleteando. Este es el ejemplo, lo pone la gobernadora Mara Lezama. La investigación, por supuesto, muy metidos y jamás vamos a permitir ninguna brutalidad, jamás, jamás. Entonces en eso estamos, estamos en la investigación. No, el secretario no sabía nada, ya hablé con él, no, de ninguna manera. No, 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 hablé yo con él, de ninguna manera. Estamos en la investigación y CECOES nos va a dar la información de manera inmediata y de manera inmediata se los voy a dar a conocer. Lo que puedo dejar muy claro y lo he dicho siempre, es que no voy a tolerar ni permitir este tipo de acciones de comprobarlo la Contraloría. Así es que la gobernadora no va a permitir este tipo de corrupción en Quintana Roo y seguramente, como en el béisbol, palo para todos ellos y para todas ellas que se porten mal. Hasta luego. Pulso Sur, el canal de la capital. Facial. Fátial.